Es un orgullo para nosotros ver cómo estamos transformando la industria con inteligencia artificial. Hace unos dos años comenzamos con estos primeros pinitos y ya hemos tenido clientes con colecciones enteras en sus tiendas, las hemos visto materializados. Yo hacía dos colecciones por mes y ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes. Una vez adaptado, doy fe que funciona y que las personas lo empiezan a ver que no es un reemplazo de la gente, es una co-creación, es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes. En la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial y un paso súper importante en la inspiración. En este caso hay un tablero de ideas que son los colores y las grafías. En este caso son estos colores. Este es el resultado para el producto final. Acá nos llegó el diseño requerido por el cliente co-creado por la inteligencia artificial. El primer paso que nosotros debemos hacer es descargar el diseño y darle acá las medidas requeridas por el cliente. Después de haberle dado ese paso, venimos acá al controlador de la máquina donde le vamos a dar imprimir y se va a empezar a hacer la magia sobre la tela. Comiencen a explorar, empiezan a familiarizarse con la herramienta y van viendo los resultados que eso puede dar dando. Con la idea yo estoy entregando una colección de un cliente que me llega entre uno a dos días, pero con paquetes grandes de imágenes. Nos vemos beneficiados con la inteligencia artificial por la optimización de los procesos y la eficiencia. Desde la misma inteligencia artificial podemos dar el colorido o podemos nosotros después interactuar con el colorido si quisiéramos. Y el cliente ya hace su silueta, su producto confeccionado y lo lleva a tienda. Acá ya tenemos un diseño hecho realidad, co-creado por la inteligencia artificial, listo para seguir con su proceso de producción y entrega final al cliente. No reemplaza la mano de obra, incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial. Hoy está más robusto. Y nos ha servido demasiado en la optimización de procesos. Una invitación para que todos hagamos uso de estas herramientas tecnológicas que nos están potencializando nuestro trabajo.